¡Gloriana Montero, pastora de Iglesia Lakewood en español en Houston, Texas! ¡Lidera el Ministerio de Mujeres y colaboran en el Ministerio Sígueme! ¡Demos una calurosa bienvenida a Gloriana Montero! ¡Buenos días! ¿Cómo están todas esas mujeres hermosas? ¡Bien! Un gustazo estar aquí, un honor conocer a tantas pastoras lindas que he podido saludar ¡Qué tremenda palabra nos han dado, pastora Yadira! ¿Qué tal la pastora Ana María? ¿Verdad? Yo dije ¡Wow! Vamos a salir bien nutridas, lo importante es que vamos a salir de aquí llenas del poder de Dios Y cada una de nosotras viene con una asignación del parte del Espíritu Santo Para ensancharnos, para enseñarnos, pero también para que podamos ejecutar Que la palabra no solamente quede en nuestra mente y la entendamos Sino que la palabra la podamos hacer obra Y que ninguna de nosotras en el nombre de Jesús Sea de esas que le entra la palabra por aquí y le sale la palabra por el otro oído No señora, así que yo quiero que usted diga en el nombre de Jesús Soy una buena tierra para la palabra de Dios Todo lo que se ha sembrado en mí dará buen fruto Al ciento por uno en el nombre de Jesús Y más, dígale al Señor y más ¿Verdad? Amén, gracias Señor Padre honramos hoy tu presencia en este lugar Honramos tu nombre Gracias Señor porque nos has llamado, nos has escogido, nos has apartado Para ser esa nación santa, ese pueblo tuyo para mostrar tu gloria Hoy quiero hablarte que el poder de Dios Y el poder que tenemos cada una de nosotras Se tiene que notar, se tiene que ver Yo no sé si aquí, aquí ustedes toman avena cuáquer La conocen ¿verdad? Resulta que en Estados Unidos dicen que se dice cuáquer Pero es cuáquer, yo los corrijo, no es cuáquer Y entonces había un comercial que se pasaba en Colombia Y yo no sé si se pasó aquí también Que animaba a la gente a comer avena en la mañana Y al final del comercial decía porque el que toma avena se le nota ¿Cómo? No sé, pero se le nota O sea usted se va a ver bien, se va a sentir bien Se va a notar que usted está bien alimentado Entonces realmente el poder de Dios nos tiene que transformar Y se tiene que notar Amén Y quiero empezar con lo que dice Isaías en el capítulo 61 Verso la parte 3b del capítulo dice Serán llamados ¿Quiénes? El pueblo de Dios, los hijos de Dios Serán llamadas robles de justicia Plantío del Señor ¿Para qué? Para mostrar su gloria Toda obra de transformación en nuestra vida Siempre le va a dar la gloria a algo Hoy en día que estamos en la era de los influencers Se te muestra el antes y el después Se te muestra como se le da la gloria al maquillaje Cuando el maquillaje hace un efecto de transformación Se le da la gloria al ejercicio Se le da la gloria al comer bien ¿Por qué? Porque hay un efecto ¿Cierto? Hay una obra de transformación que tiene que darle una gloria Al que provocó la transformación Pues hoy el Señor dice que su poder en tu vida Es la transformación que Él va a hacer en cada una de nosotras Pero que cada vez que nosotras seamos transformadas ¿De qué? De gloria en gloria O sea lo que más me gusta da esperanza Es que si antes tuve una transformación wow Del antes y el después Y le di la gloria a Dios Mi vida sigue en progreso Y voy a seguir dándole la gloria A quien pertenezco Porque fui llamada plantío huerto del Señor Yo no me imagino ¿Cómo se ven los huertos de Dios? Yo me imagino los huertos del enemigo Desiertos Pisoteados Nada crece Pero el plantío del Señor Todo florece Todo crece Todo da fruto Y esa es tu vida Y esa es mi vida Y a mí me impacta Que la tierra prometida El Señor se las pintó Como lo que Dios dijo que iba a ser Una tierra que fluye leche y miel Pero cuando ellos llegaron Déjame decirte Que la tierra Era el 70% es desértica ¿Usted sabía que Israel El 70% de la tierra prometida Es un desierto? En el desierto de Arabá Por ejemplo En Israel Solo llueve al año 25 mililitros de agua En un año 25 mililitros Pero déjame decirte Que ese desierto Produce el 50% De las exportaciones Agrícolas de Israel Que es una potencia En agricultura ¿Por qué? Porque cuando Dios dice Que eres Aunque no se vea Eres Aunque no se vea Se nota Y se le va a dar la gloria ¿A quién? Al Señor ¿Cómo logró esa tierra? Llegar a ser lo que es Con mucho esfuerzo Ellos dijeron Si esta es mi heredad Como dice el salmista Que hermosa Fue la heredad Que me tocó Que hermosa La tierra Que me tocó Cuando tú bendices Tu heredad Tu tierra Tu familia Cuando tú entiendes Que esa es tu heredad Y tú la empiezas a ver Y a bendecir Como Dios dijo que es Entonces tú empiezas a ver Que florecen cosas Aunque los demás No la vean ¿Y qué pasó? Resulta que ellos Se encontraron Que debajo De ese desierto Todo ese desierto De Arabá Está sobre acuíferos Y cuando ellos Lograron sacar El agua Tuvieron otro problema El agua es salobre Y el agua salobre No sirve para la agricultura La quema La sal Quema los productos Pero con mucho esfuerzo Nada los limitó A ellos creer Que es una tierra Que fluye en leche Y miel Nada les limitó Y trabajaron el agua Y diseñaron Lo que es el El goteo O el sistema de riego A gotas En donde ellos saben Cada planta Tiene un tubito Tienen los plantillos Y les ponen tubitos De riego Y ellos saben Que necesita Cuantas gotas De agua Al día Necesita cada planta La berenjena Los chiles Las sandías Todo lo que ellos Producen Ellos saben Y le dan Lo que necesitan Que curioso Lo otro curioso Es que Dicen los Los ingenieros De agricultura De ese país Que cuando Una planta Es sometida A un estrés No a la abundancia Del agua Sino a lo necesario La planta Entiende Y empieza A sacar Un dulce A la fruta Al producto Que no tiene Una planta Que tiene Sobreabundancia De agua Por lo tanto Son tan apetecidas Las frutas De Israel Porque crecieron En momentos De aprietos Crecieron en momentos De aprovechar Lo que tienen Y yo creo Que usted Me está entendiendo El mensaje Yo creo Que hay momentos De Ay Señor Porque estoy Ajustada aquí Y el Señor Dice porque Eres dulce Y estás Un poquito Insípida Y te quiero Hacer dulce Amén Entonces Vemos en la palabra Del Señor Cómo es Y eso es lo que Quiero traer Cómo es que el Señor Nos va transformando De lugares De desiertos A lugares De huertos De Él Y yo entonces Entiendo Que cuando En la Biblia Personas Pasan Y llegan Al desierto No salen Igual Pero también Encuentro En la palabra Que hay diferentes Razones O digamos Asuntos Que Dios Quiere tratar En nuestra vida Para sacar Lo mejor De nosotros Y quitar Lo que no Tenemos que Tener Y por eso Es importante Que entiendas Que en tu vida Cada vez Que veas Una gloria Quizá Vamos a pasar Por un desierto Pero yo no lo veo Negativamente Ni quiero Que tú Ay hermana Para eso Vinimos a hablar De desiertos No gracias No pero quiero Que entiendas Que así es Así va a ser La obra Del Señor En nuestra vida Y que quizá Alguna se siente Desanimada Pero hoy Quiero animarte A que mientras Más rápido Entendamos Por qué Estamos aquí Más rápido Viene la gloria De Dios Sobre nuestra vida ¿Me estás siguiendo? Esa es la idea Que yo quiero Traerte aquí Mira Seamos Arcilla En las manos Del Señor Arcillas No secas Moldeables Húmedas Por el Espíritu Santo Que es agua Para nuestras vidas Y que entendamos Lo que el Señor Quiere hacer En nosotras Y a través de nosotras Porque cuando Lo entendemos Pasamos a otro Capítulo De nuestra vida Amén Entonces Estudiando En la palabra De Dios Yo observo Algunas mujeres Y hombres Por supuesto Pero como este Es un congreso De mujeres Me gustaría Enfocarme En algunas mujeres Que pasan Por estos desiertos Y que vemos Del Espíritu En ellas Que transforma El Señor Porque curiosamente Todas nosotras Vamos a pasar Por allí Y los hombres También Pero me encanta La palabra De Dios Que es tan amplia En mostrar El trato De Dios No exclusivo Para los hombres Aunque era Una sociedad En un ambiente Tan machista Como lo es El Medio Oriente Cierto Hasta el día De hoy Dios mío Gracias Señor Porque nacimos De este lado Del charco Y no por allá Gracias Señor Pero la cosa Es dura Para las señoras Allá ¿Verdad? Entonces A la primera persona Que podemos mirar Es Agar Y usted sabe Quien es Agar Una mujer Una sierva De Sara Cuando se casaban Las mujeres Y sobre todo Mujeres de buenas familias Ellas llevaban A sus A su servidumbre A personas Que habían sido Asignadas Tal vez como Regalo de bodas Para que les ayudaran En los oficios Hoy en día Hoy en día Uno compra Un robot Que le ayuda A barrer O uno tiene Verdad Uno compra Ciertas ayudas Sobre todo En Estados Unidos Que uno no puede Tener A una hermosa Dama Al lado De uno Que le ayude Le toca A uno Comprar robots Pero en ese tiempo No habían robots Habían Personas Pero además La cultura Y quiero dejar Esto claro Se ataca Tanto al cristianismo Porque Valida La esclavitud Por favor No han leído La palabra de Dios Están en un En un ambiente Cultural Donde todo Se maneja Por esclavo Y más bien La palabra de Dios En las leyes Es la única Cultura La cultura judía Es la única Que decía Que había que liberar Al esclavo A los siete años La única Y la esclavitud Sigue hasta el día De hoy Pero no ven eso Y que si estás En esclavitud Dependiendo de Tu amo Porque habían amos Que eran de la cultura Romana Que por cierto La forma en que Trataban los esclavos Los españoles A los ingleses Era muy diferente La forma de esclavitud Del español Permitía Al esclavo Conservar a su familia Y no venderlos No vender a sus hijos No desarmar La familia Pero la forma De esclavitud De los ingleses Decía Que los hijos De los esclavos Eran para ellos Comerciar Y dividían A las familias Muy duro Pero Acusan a la palabra De Dios Como si hubiera inventado Eso Y más bien En el mundo Sigue con Estos pensamientos Para interés Económico Nada más Entonces Agar Termina siendo La esclava La sierva De Sara La esposa De Sara Las mujeres Somos rápidas Para ideas Rápidas Para solucionar Cierto Pero cuidado Yo he tenido Que decirle Ay señor Que mis ideas No sean Fuera de tu voluntad Porque Y lo otro Es que tenemos Un don Para convencer A los maridos Tremendo Tremendo Entonces De verdad Que tenemos Que estar Sintonizadas Y entonces Sara Al verla Espera De no poder Ella quedar Embarazada Ella le dice Abraham Oye Pero yo No se me había Ocurrido antes Pero Tú sabes Cómo es esto De los esclavos En nuestra cultura Acuérdese Que todavía No se ha formado El pueblo de Dios Dios apenas Está llamando Abraham A hacer un pueblo Y ellos ya venían Con las tradiciones Y ella le dice Acuérdate que En nuestra cultura El hijo de mi sierva Pues es mi hijo Ahí está Ahí está la solución Para qué esperar Tanto Abraham Nos estamos poniendo Viejos Así que Te entrego a mi sierva Y la sierva Queda embarazada Y el problema Aquí De la primera salida De Agar Al desierto Es porque Ella Perdió su posición Ella dejó Entrar En su corazón Pecado Y el pecado De Agar Fue que Ella no entendió Su lugar Y dice La palabra De Dios Que al verse Agar Embarazada Se empezó A levantar Se empezó Dice Dice Génesis Capítulo 16 Del 6 al 11 Perdón 16 5 Dice Entonces Sarai Le dijo Abraham Tú tienes La culpa De mi afrenta Yo puse A mi esclava En tus brazos Y ahora Que se ve Embarazada Me mira Con desprecio Perdón ¿Quién tuvo La culpa Por la afrenta? Yo siempre Me confundo Yo perdón Sara Sara ¿Qué estás diciendo? ¿De quién Fue la idea? ¿Y por qué Le dice Abraham Tú tienes La culpa De mi afrenta? Dirán Los hombres Ven Por eso ¿Quién Entiende Las mujeres? Pero Sara Dice algo Muy interesante Dice que El señor Toda la película Yo digo Es que Claro Es el hijo De Abraham Que está creciendo En el vientre De Agar Y entonces Seguramente Agar Quiere hacer algo Y dice Es que no puedo Es que tengo El hijo Es que Ella empezó A tomarse en serio Lo del embarazo Usted sabe Que a uno Se le desarrolla El olfato A uno Hay ciertas tareas A uno Le da sueño Oye Sara Y el desayuno No, no sé Agar anda dormida Bueno Sara Hazme el desayuno Por favor Unos huevitos Revueltos Y ahí está Sara Oye Pero Digo Bueno Hay que matar El cordero Porque antes Las cosas De la casa Eran difíciles Hay que ir A matar El corderito Y desollarlo Y yo no sé Qué más Agar Vaya Por favor Ay no Es que me da Gara de vomitar No puedo Vaya Sara Hágalo usted Entonces que no Va a haber comida Y allá va a asar No sé Algo Algo pasa Que hay una Atención Seguro Del corazón De Abraham Que Sara Le dice Y este Problemita De que ella Ahora que se ve Embarazada Me mira Y me trata Con desprecio Tú tienes parte En esto Esa es mi forma De justificar A Sara Y dice Abraham Tu esclava Está en tus manos Haz con ella Lo que bien Te parezca Wow Hombre sabio Y de tal manera Comenzó Wow Saraí A maltratar A Agar Que esta Huyó Al desierto No me imagino Cómo la habrá Tratado Sara Que una mujer Embarazada Prefiere estar En un desierto Que estar bajo La mano De Saraí Imagínese usted La imagen Ella decidió Huir Y dice Allí Junto a un Manantial Que está En el camino A la región De sur La encontró El ángel Del señor Y le pregunta Quiero parar ahí A mí me encanta Cuando la biblia Te da detalles Y ese detalle De que ella Fue camino De no fue Del sur Sino del desierto De sur Y sur Significa Muro Y el desierto De sur Limitaba Con egipto Ella iba Se cree Que ella Era egipcia Ella iba Hacia Estaba En el desierto Del sur Sur Muro Y allí La encuentra Al ángel Y le pregunta Agar Esclava De Saraí De dónde Vienes Y a dónde Vas El ángel Sabía Perfectamente Quién era Esta mujer Pero el sur El muro Es eso Que nos pone Dios Cuando nos Pregunta De dónde Vienes Y a dónde Vas Y para mí La pregunta Es muy clara Agar De dónde Vienes Gloriana De dónde Viene Eso Con qué Actitud Que estás Trayendo En tu corazón Que te provocó Venir aquí Qué fue Realmente Y luego Le dice Y a dónde Vas Y el Señor Nos tiene que Poner muros Para hacer Su obra En cada Una de Nosotras Y hay Deces Que no Prosperan Cosas En nuestra Vida Lo que Anhelamos Ver Y el Señor Está poniendo Muro Porque si Hay algo Que pone Muro Para la Transformación Y el Poder De Dios En nosotros Es cuando Nos levantamos En orgullo Cuando Levantamos En nuestro Corazón Y en nuestro Pensamiento Palabras Como Y que se Cree Yo tengo Derecho Y lo Tienes Pero Cuidado Has dejado Entrar Conversaciones Con las que No tenemos Que tratar Capaz Y te has Juntado Con personas Que dañan Las buenas Costumbres Personas Que siembran Y ese Es el Mensaje Del Ego Que reina Y ha reinado Por siempre Cierto Yo Y yo Que tristeza Que es La misma Pregunta Que escucho En labios De mujeres Cuando el Esposo Es infiel Y están Pensando Irse Y dicen Y yo Mucho Cuidado Con el Y yo Porque Yo oro En el nombre De Jesús Que usted Me entienda Lo que yo Le estoy Diciendo Porque yo No quiero En ningún Momento Venir A decirte No pues El otro Más El otro Que haga Yo nada Más quiero Decirte Que hay Miremos Hacia Adentro Señor Y yo Pero el Y yo De humildad Cuando Estamos en Conflicto Con nuestros Hijos Tenemos Muchas razones Para ser Así Pero quizá El Espíritu Santo Dice Y tú Cuando estamos En conflicto Con Con esposos Cuando estamos En conflictos En la vida Cuidado Con dejar Entrar Situaciones Que nos Llevan A ese Desierto Pero siempre Va a estar Dios Que te va A preguntar De donde Vienes Y a donde Vas Y ella Dice Estoy Huyendo De mi Dueña Sarai Y dice El ángel Vuelve Junto A ella Y Sométete A su Autoridad O sea Hay El Señor Siempre Amiga Y hermana Va a estar Revisando En nuestro Corazón Que El orgullo No sea Un estorbo De su Poder En nuestra Vida De transformación En nuestra Vida Por lo Tanto Humíllense Dice el apóstol Pedro En primera De Pedro Capítulo Cinco Humíllense Bajo la Poderosa Mano Del Señor Y el apóstol Dice Y esa Humillación Es como Entiende A veces El muro Que Dios Te está Poniendo Entiende El proceso Porque Él viene Hablando Antes De 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 los Momentos En donde Están Apretadas Las cosas Y él Dice Humíllense Bajo la Poderosa Mano Del Señor Para que Él Los Restaure Para que Él Los Levante Y luego Dice Porque Dios Resiste La soberbia Y a los Soberbios Pero él Da mucha Gracia Al humilde Amén Así que El Espíritu Santo siempre Va a traer Luz En nuestro Corazón A mí me Me encanta De hecho Yo tengo Un No me digan Que yo tenía Agua aquí Todo el tiempo Y no la vi No la vi Yo tengo Un congreso Que le llamo Brilla Y este Nace En Lucas 11 36 Donde Jesús Dice Si tu Vida Está Llena De Luz Dice Jesús Si tu Vida Está Llena De Luz Sin Rincones Oscuros Esta es La nueva Versión Internacional Lucas 11 36 Si tu Vida Está Llena De Luz Sin Rincones Oscuros Entonces Diga Conmigo Entonces Dice Toda Tu Vida Será Radiante Y dice Como si Un reflector El La luz Perfecta Te alumbra Con su Luz Tú Y yo No tenemos Luz Propia Tú Y yo Somos Reflectores De la Luz Pero No podemos Hacer El trabajo De Reflexión De su Poder Y de su Gloria Si hay Rincones Oscuros Quizá Quizá Vamos a Dar Un Se Sabe Que hay Reflejos De reflejos Pero Él dice Que vamos A hacer Unos Reflectores De su Luz Como si Un reflector Vamos Vamos a Vamos a Radiantes Como si Un reflector Nos Alumbrara Que curioso Eso es lo que Quiere hacer Dios En tu Vida Mostrar Su Gloria Para Mostrar Su Gloria Dice Isaías 61 Entonces Y yo le Digo al Señor Empecé Señor ¿Cuáles son Los rincones Oscuros? Ya voy Mamita Porque Pues Este es Mi Trabajo Dice El Espíritu Santo Mi Trabajo Es Sacar A la Luz Y hacer Mi Obra En ti Y por Eso Cada vez Que hay Un Algo Que sale A la Luz Hay Una Gloria De Dios Que se Posa Por eso Estamos De Gloria En Gloria Siendo Transformadas Cada Proceso Es Una Oportunidad De que Dios Saque Algo A la Luz Sabes Que A veces Hasta Me Hay Una Situación De Luz Porque Hay Cosas Que Son Ocultas Pero Para Ti Nada Es Oculto A Espíritu Sácalo A la Luz Señor En Este Pleito Saca La Luz Tu Verdad Saca La Luz Lo Que No Está Bien En Mi Vida Porque Yo Estoy Harta De Estar Sentada En Un Desierto Con Un Muro Sin Avanzar Yo En El Nombre De Jesús Amiga Se Llama El Pecado Que Nosotras Abrazamos Sabes Que Todos Los Pecados Pueden Justificarse Todo Pero Delante De Dios Nadie Puede Justificarse Él Lo Sabe Todo Y Dile Señor Y Esa Es La Humildad Yo Me Expongo Para Que Tú Saques De Mi Vida Saca El Pecado Señor Saca Lo Que Te Incomoda Y Entonces Le Dice El Ángel Agar Vuelve Regresa Cuando Uno Reconoce Y Se Humilla Del Pecado Viene Una Promesa Y Una Bendición Mira Lo Que Le Dice El Ángel Porque De Tal Manera Voy A Multiplicar Tu Descendencia Que No Se Podrá Contar Estás Embarazada Y Darás A luz Un Hijo Y Le Pondrás Por Nombre Ismael Porque El Señor Ha Escuchado También Tu Aflicción Que Combinación Tan Preciosa De Justicia Y Misericordia Del Señor Agar Tú Te Equivocaste Pero Agar Yo Tengo Misericordia Y He Visto Tu Aflicción Así Que Regresa Porque Tengo Una Promesa Para Ti Eso Es Lo Que Te Dice Hoy El Señor No Te Tardes Hay Una Promesa De Bendición Para Ti Y Para Mí En El Nombre De El Señor Amén Tú Sabes Que Esto De Una Manera Muy Práctica Porque Pues Yo Lo Vi En Mi Vida Cuando Recién Casada Hago La Transición De Costa Rica De Tener Un Puesto Muy Lindo Una Oportunidad De Viajar Por Latinoamérica Con Un Ministerio Precioso Que Amo Que Es El Club 700 Y Toda Esta Parte De Producción De CBN En Costa Rica Está La Oficina Para Latinoamérica Entonces Fue Yo Era La Coordinadora De Proyectos Para Latinoamérica Entonces Andábamos En Todo Lado Y Amé Amé Servir Al Señor Allí Me Sentía Ministerialmente Me Sentía Privilegiada Porque El Señor Me Hubiera Tomado En Cuenta Para Trabajar Allí Y Y Bueno Cuando Me Caso Yo Renuncio Feliz De La Vida Porque Iba Abrazar Un Premio Mayor Yo Dije Claro Yo Con mucho gusto Renuncio Cuando Llego Allá Y Pasan Tres Meses Y Empezamos A Hacer El Ministerio De Danilo Yo No Encontraba Mi Lugar A Veces Nos Cuesta En Las Transiciones Encontrar El Lugar Encontrar Y Para Que Soy Buena Y Que Hago Aquí Y Y No Entendía Yo Quería Se Sabe Que A Le Gusa Sentirse Útil Y Yo No Me Sentía Útil Y Justo En Ese Momento En Que No Me Estoy Sintiendo Útil Me Ofrecen Del Ministerio Ir A Virginia A Audicionar Para Ser La Conductora Del Programa Club 700 Yo Dije Wow Osea Esto Es Un Honor Esto Es De Dios Lo Sentía Al Principio Así Pero Cuando Le Comento La Noticia A Mi Esposo Él No Lo Recibe Como Tan En El Tiempo De Dios Él Dice Tú Sabes Gloriana Nos Acabamos De Casar Estamos Estoy Con Muchos Viajes Y Yo No Me Veo Fue Muy Honesto Yo No Me Veo En Este Momento Yo Por Acá Y Estamos Recién Casados Y Empezamos Formando Una Familia Y Yo No Me Veo Así Y Como Buena Mujer Yo Dije Pues Ven Conmigo Ya Estábamos Juntos Uno Siempre Soluciona Dice Va A Estar Difícil Va A Estar Difícil Con La Agenda Que Tengo Que Coincidamos En Los Momentos Que Coincidamos Genial Pero La Verdad El Muy Honesto Me Decía La Verdad Yo No Sé Si Yo Yo Esté En Este Momento Para Pausar Mi Ministerio Y Y Entonces Tener Que Ir Contigo Y Atrasar Cosas Y Enseguida En Mi Corazón Yo Dije Eso Es Egoísmo No Se Vale Claro Con Sonrisa Pero Yo Decía Esto No Está Bien Hay un Tema De Aquí Que Que No Me Parece Justo Y Entonces Empecé A masticar Un Chicle Amargo De Pensamientos Que Me Empezaron A Contaminar Y Que Cada Vez Que Me Acercaba Al Tema No Tenía Tanta Gracia Para Hacerlo Ya No Era Mi Amorcito Ya Era Como Oye Hello Tengo Que Responder Y Lo Otro Es Que Él No Me Decía No Él Quería Que Yo Tomara La Decisión Pero Yo Me Sentía Que No Tenía Completa Luz Verde Entonces Yo No 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 Otra Vez Hablemos Pensemos Tengo Que Responder Y Cuando Mira Mira Dani Que Hay Que Responder Y Entonces Él No Queriendo Tampoco Coercionarme Él Dice Gloria Adriana Pero Tú Ya Oraste Y Yo Me Quedó Así Como No O sea La verdad No Porque Yo Apenas Recibí La Invitación Yo Sentí Que Era De Dios Y Yo Le Dije No Yo No He Orado Me Dijo Bueno Por qué No Oras Y Le Preguntas Al Señor No Me Dejes A No O sea Tú Ora Y Pregúntale Al Señor Y Me La Puso Fácil Si Mi Amor Yo Voy A Orar Y Yo Muy Obediente Fui A Orar Y Yo Le Oré Al Señor Porque Yo Nunca Le Pregunté Al Señor Esto Es Tu Voluntad ¿Sabes Por qué? Porque Me Gustaba Porque Me Seducía Pero Tenía El Nombre Cristiano Era Para El Señor Pero Me Estaba Causando Un Conflicto Y Muchas Veces En Nuestra Vida Los Problemas En Los Que Nos Metemos Es Precisamente Por Eso Hay Un Muchacho Es Que Llorado Por El Príncipe Azul Pero Eso No Es Azul No Importa Pero Eso No Es Príncipe No Importa Ahora Ahora En Esta Vida Menos Príncipes Quedan No Importa Pero No Es Cristiano Pero Yo Tengo Don Evangelismo O O O Como Hacer Correctamente Las Cosas Ah Pero Yo Si Me Explico Siempre Uno Le saca La Vuelta No Y Esto Tenía Una Carátula Cristiana Y Estaba Muy Bien Pero Lo Que No Estaba Bien Era Que Yo Estaba En Proceso De Prueba En Que Mi Corazón Fuera Realmente Buscar Al Señor Y Yo Oré Y Le Dije Señor Por Favor Convéncelo Que Cuando Yo Hablé Con Él Me Diga Que Si Le Digo Amor Sabes Que Ya Oré Y Me Pregunta Y Que Te Dijo El Señor Y Yo Le Dije Si Supiera Que Ni Lo Deje Hablar Al Señor Solo Le Presenté Le Presenté Mi Caso Él Se Lo Mandé Así Como Un E-mail No Lo Deje Conversar No Fui Humilde No Le Pregunte Señor Tú Quieres Esto Esto Es Bueno Para 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 Mi Familia O Es Bueno Para Mi Y La Respuesta Era Obvia No Estaba Haciendo Bien Para La Familia Estaba Haciendo Bien Para Mí Y Entonces Cuando Él Me Dice Y Que Te Dijo El Señor Yo Pensé Todo Eso Que Les Acabo De Decir Y Le Dije Atrevidamente Le Dije Mira Yo No Oí La Voz De Dios Como Claro Que Me Dijo Si O No Pero Yo Siento Paz Y Usted Sabe Que Con La Paz Disfrazamos Todo Aprobamos Todo Justificamos Todo Yo Siento Paz Sabes Así Que Dice Él Wow Que Raro Porque Yo Estoy Llorando Y Yo No Siento Paz Y Yo Dije Ay Señor Volvimos Al Punto Cero Entonces Ese Ese Mismo Día Estamos Regresando Del Sur De Argentina Para Ir A La Capital Para Salir A Estados Unidos Y En Uno De Esos Tramos De Viaje Yo Entro Con Mi Pasaporte En El Primer Vuelo Pero En El Segundo Vuelo Yo Perdí Mi Pasaporte En Pasaporte Colombiano Y Residencia Americana Perdidos Yo No Podía Salir Del País Que Horror Que Voy A Hacer Mi Esposo Dijo Solo Me Puedo Quedar Un Día Porque Yo Tengo Un Compromiso En México Y Esto No Se Cancelar Pero Te Dejo En Buenas Manos Y Yo Dije Bueno Gracias A Dios Me Quedé En Buenos Aires Hay Buena Carne Hay Buena Comida Y Hay Buenos Amigos No Está Tan Mal Y Mis Amigos Me Dijeron Ay Gloriana Que Pena Pero Mañana Salimos A España Pero Tranquilo Tranquila Que Te Dejamos En Buenas Manos Yo Pasé De Buenas Manos A Buenas Manos Y Me Dejaron En casa De Unos Amigos De La Iglesia Hermosísimos Pero Ellos No Tenían Cuarto De Huespedes Tenían Un Atillo Un Ático En Donde Había Una Calchoneta Que Abrieron Y Me Dijeron Aquí Puedes Dormir Yo Dije Ay Bueno Gracias Está Bien Y Me Acosté En El Piso Y Dije No Importa Ay Ay Ayúdame Señor Mañana Con Un Regaño De Dios Así Y Yo Me Levanto Y Lo Primero Que Yo Oigo Fue El Espíritu Santo En Mi Mente Dijo Tú Vas A donde Yo Te Mamá Di La Vuelta Y Quedé Así Tirada En El Piso Y Dije He Aquí La Sierva Señor El Señor Me Ha Consentido Tanto Que Ese Era El Problema Yo Era Una Hija Consentida De Dios Y A veces A Las Hijas Consentidas Se Les Pasa La Mano Pero El Señor Como Es Un Padre El Consentido Le Le Pasó La Raya Venga Se Me Ubica Y Me Dijo Eso Yo Entendí Tú Has Estado Tratando Y Tratando Y Tratando Y Tratando Y Yo Te Pongo Un Muro Y Te Quedaste Y Yo Le Dije Bueno Ahora Ten Misericordia Que Me Salga Los Papeles Rápido Pero No Me Quedar Mucho Tiempo Aquí Señor Por Favor Bueno Me Ayudó Salir Regresé A Houston Con Mucho Arrepentimiento Porque La Forma De Salir Como Salió Agar Fue Regresa Cambia Tu Actitud Y Sométete Y En Mi Condición Yo Regresé Y Como Digo Como Ese Poema De Ese Filósofo Mexicano Con Las Orejas Partidas El Ocico Las Orejas Caídas El Ocico Partido Y El Rabo Entre las Pedras Miren Yo Regresé A Houston Tan Mancita Tan Mancita Que mi Esposo Ni Que le Pasó Llegué Avergonzada No le Quería Decir A Anilo Lo Lo que Había Pasado Pero Llegué Con Una Con Una Pregunta Honesta Como Mujer Señor Enseñame Entonces A Encontrar Mi Lugar Que Te Honre Como Esposa Porque No Lo Entiendo Está Una Lucha En Mía Entre La Productividad El Desarrollarme Como Persona Y Cómo Caminar Al lado De Mi Esposo Sin Sin Perderme Sin Anularme Sin Sin Estresarlo Sumándole No Entiendo Cómo Hacerlo Y El Señor Yo Creo Que El Espíritu Santo Dice Ahora Si Podemos Comenzar La Lección Y La Primera Lección Que Me Dio El Espíritu Santo Me Dijo Es Que Tú No Has Entendido Danilo No Es Que Sea Egoísta Al Decirte No Quiero Ir Solo Y Me Trajo Clarito El Versículo Él Por Mucho Tiempo Ha Estado Peleando Solo Pero Uno Hace Huir A Mil Pero Dos Hacen Huir A Diez Mil Tú No Has Entendido Tu Propósito Tú No Has Entendido El Poder Del Acuerdo Tú No Has Entendido Que Yo Bendije Tu Casa Y Tu Matrimonio Y Son Mejores Dos Que Uno Tú No Has Entendido Que Te Tengo Ahí Precisamente Para Que Hagas Equipo Y Que Cuando Él Este Ministrando Tú Le Hagas La Vida Fácil Tú Ores Por Él Y Ya Entendí Entonces Le Dije Bueno Señor Voy A Entender Y Empecé A Entender Que Mi Lugar No Era Ayudar En Hacer Cosas Sino Era Enfocarme En Mi Esposo Y Aprendo Tanto Ahora De La Pastora Victoria La Esposa Del Pastor Joel Donde Estamos Ella Su Enfoque Ella Brilla Es Inteligentísima Esa Mujer Brilla Pero Me Dice La Persona Que Está Ahí Que Los Maquilla Ellos Y Que Luego Nos Maquilla A Nosotros Para Para El Programa De Televisión Ella Dice Pastora Esta Mujer Llega Y Se Asegura Aquí Está Estás Bien Comiste Te Sientes Bien Porque Ella Entiende Que Ella Hace Que Todo Este Alrededor De En Calma Porque Él Va A Pelear Una Gran Batalla Y Él No Puede Hacerlo Si Tiene Conflicto Si Él No Está Bien Alimentado Si Él No Tiene Las Cosas Listas Y Tengo Que Entender Cada Vez Que Amalisto Un Domingo Digo Señor Ayúdame A ser Rápida Y A tener Toda La Casa Lista Para Decir Salimos Que No Haya Estrés Porque Ese Es Un Enemigo De Los Ministros Tranquilo Vamos Enfocados En El Señor Que No haya Discordia En Nuestra Casa Que El Enemigo No Venga A Querer Dividirnos Peleo Por La Paz Peleo Por La Unidad Enfócate En tu Llamado En tu Misión Tú Dirás Bueno Yo Aquí No Soy Esposa Pero Yo Quiero Decirte Que Dios Bendice El Poder Del Acuerdo Cuando Dios Dice Mejor Son Dos Que Uno No Lo Está Diciendo Solo Para El Matrimonio El Señor Está Hablando Con El Poder De Las Alianzas El Poder De Entender Que Somos Un Cuerpo El Poder De Que Estás Aquí Quizá Una Amiga Te Trajo No Lo Sé Pero El Señor Está A Favor Del Acuerdo La Segunda Razón Y Tiene Que Ver Con Este Acuerdo Es Que Dios Quiere Transformar Entonces Nuestro Destino A Donde Vamos A Llegar Dios Se Lo Dijo Agar Si Tú Regresas Bendigo Tu Generación Recuerdo Que Cuando Pasó Todo Esto Y ¿Saben Qué Pasó Con CDN? Al Final Me Dijo Mi Esbozo ¿Sabes Qué? Ve En Serio Ya No Quiero Ir Entonces Fui Fui Y Me Sentía Muy Contenta El Primer Día Wow Qué Bien Pero Llegué En La Noche Y Volví A Examinar Mi Corazón Y Le Dije Para Qué Quiero Esto Señor Este Es Tu Tiempo Y Entendí Que No Era Para Mí Y Aunque Me Habían Aceptado Les Dije Saben Que No No Puedo Aceptar Esto No Está Las Cosas Bien No Es El Tiempo Que Iba Saber Yo Que Con El Tiempo El Señor Iba A Abrir Otra Plataforma Entonces Qué Te Quiero Decir Hermana Amiga Las Oportunidades Que Te Representa El Mundo Que Pueden Ser Buenas Si Tú Sientes En Tu Corazón En Obediencia Parar Recuerda Que Dios Siempre A Todos Nos Da Tiempo Y Oportunidad Dice Su Palabra Y Va A Llegar El Tiempo Del Señor Y Es Ahora En Donde El Señor Quiere Que Con Una Actitud Fresca Y Nueva Nos Metamos Para Decirle En Qué Te Puedo Servir Y Para Que Soy Buena Sin Tanto Rollo Sin Tanto Pleito Sin Tanto Enredo Me Está Siguiendo Ligera Para Que El Poder De Dios Fluya A Través De Nosotros Y Entonces Ese Segundo Punto De Transformación En Nuestras Vidas Tiene Que Ver También Con Agar Pobrecita Porque A Esa Mujer La Mandan Otra Vez Al Desierto Pero Esta Vez No Hijo De Ella Se Está Haciendo Burla De Isaac El Que Es El Hijo De Sara Y Sara Le Dice No Voy A Permitir Eso Abraham Oiga Sara Era Brava Y Le Dice Abraham No Voy A Permitir Esto Y También Dice Abraham Dice La Palabra Que Abraham Le Dolió Ahora Mucho Porque Ya Había Nacido Su Hijo Ismael Pero Ahora El Señor Le Dice Yo Voy A Bendecir Es Isaac Y Esta Mezcla No Fue Mi Idea Yo Voy A Bendecir A Ismael Pero El Hijo De La Promesa Es Isaac Entonces Lo Despide Y Vuelve A Estar Agar En Un Lugar Solitario Que Triste Cuando Estamos En Procesos De Desierto Porque Otros Han Tomado Malas Decisiones Porque Otros Nos Botaron Allí Como Noemí Noemí El Esposo Toma La Decisión Mija Aquí Hay Hambre Vámonos A Moab Quien Le Dijo A Él Que Ese Era El Camino De Dios Para Ellos Como Familia Y Noemí Se Va Con Sus Dos Hijos Pequeños Quizá Y Sus Hijos Crecen En Moab Una Tierra Que Es Enemiga De Israel No Era La Tierra De La Promesa Y No Aguantan El Proceso Y Se Van Y Allá Muere Su Esposo Y Mueren Sus Hijos Caramba Que Sería Una Guerra Los Habrán Matado Habrá Quien Sabe Que Pasó Exactamente Allí En Moab Pero Ahí Vemos A Una Noemí Completamente Sola En Un Lugar Ahora De Desierto Dice Pero Cuando Noemí Escuchó Que Dios Había Visitado Belén Regresa A Que Es Una Mancuerna Y Ahí Es Donde Yo Quiero Entrar Contigo Cuando Dios Cuando Estás En Situaciones Así Mira A tu Alrededor A quien Dios Pone A tu Lado Alguien Dice Mira Revisa Los Amigos Que Tienes Ahorita Y Las Relaciones Que Dios Está Trayendo A tu Vida Porque Ellos Van A Definir Los Próximos Diez Años De Tu Vida Tú No Sabes Que Persona Dios Pone Al Lado Para Que Te Impulse Y Te Lleve Al Destino Del Señor Y Entonces Allá Está Y Dios Le Da En Momentos De Soledad En Momentos Donde Que Es Esto Cuando Hay Traiciones Cuando Hay Cosas Que Hacen En Nuestra Vida Pero Yo Te Quiero Decir De De Dios Que El Señor Abre Pozos En Lugares De Desiertos Y Que Cuando Como Noemí Dijo El Todopoderoso Se ha Enseñado Contra Mí Su Mano Está Contra Mí Me Fui Llena Y Ahora Vengo Vacía El Señor Dice Todavía No Conoces El Nuevo Capítulo De La Vida Tuya Que Estoy Escribiendo Y Yo Le Quiero Hablar A Mujeres Que Hoy Están Diciendo Yo Siento Que Me Siento Como Una Noemí Yo No Nombre De Jesucristo Hay Un Nuevo Capítulo Que Se Escribe Sobre Tu Vida Y Que Dios Pone Intercesoras Al Lado Tuyo Dios Pone Mujeres Que Pueden Estar En Pacto Contigo Para Que Puedas Ver Que Dios Todavía No Ha Terminado Contigo En El Nombre De Jesús Amén Así Es Dice El Señor Olvidan Las Cosas De Atrás Ya No Vivan En El Pasado Y Ese Es El Problema Que Hacemos Desiertos Largos En Nuestra Vida Cuando Otros Nos Han Herido Y Seguimos Masticando El Mismo Chicle Amargo Y El Señor Dice Ya No Vivas En El Pasado Olvida Ya Lo Que Pasó Voy A Hacer Algo Nuevo Dice El Señor Y Ya Está Sucediendo No Se Dan Cuenta Yo Estoy Abriendo Un Camino En El Desierto Y Estoy Trayendo Ríos En Lugares Desolados Hay Alguien Que Dice Esa Palabra Es Para Mí Yo Necesito Eso Yo Creo Que Dios Está Abriendo Ríos En Mi Desierto Pero El Señor Te Dice No Te Llames Más Mara No Sigas Hablando En Amargura Suelta En El Nombre De Jesús Esas Conversaciones Porque Dios Está Jesús Dios Está Poniendo Relaciones En Nuestra Vida Para Potenciarnos O Quizá Tú Eres Una Ruth Que Tienes Al Lado A Una Mujer Que Se Siente Débil O A Una Persona Pero En Tu Boca Está El Poder De Dios Para Transformar Y Hablar Vida Y Esa Mujer Habló Vida Al Corazón De Ruth Le Dijo Donde Tú Vayas Yo Vayas Yo Pero Ahí Hay Una Persona Que Se Le Mantuvo Al Lado Y No La Voy A Dejar Hasta Que Vea La Obra De Dios En Ella Dios Nos Está Levantando Para Ser Esas Mujeres También Para Otros Así Que En El Nombre De Jesús Lo Otro Que Te Quiero Decir Es Que Cuando Dios Transforma Y Quiere Hacer Su Poder En Nosotros Es Porque Oraciones Que Solo Se Hacen En El Desierto Hay Canciones Que Solo Salen En El Desierto El Libro De Oseas Nos Dice Que Cuando Usted Se Acuerda Que Oseas Es Un Profeta Que Le Pusieron Una Tarea Muy Dura Los Profetas Se Casaban Con Las Hijas De Los Profetas Y A Lo Mandaron A Casarse Con Una Prostituta Imagínese Usted Y Ahí Este Señor Si Tranquilo Tu Familia Es Una Es Una Profecía Para El Pueblo El Pueblo Va Decir Pero Que Pasó Con Oseas Y Dijo Oseas Porque El Señor Dice Que Así Como El Señor Los Llamó A Matrimonio Ustedes Han Seguido En Caminos De Prostitución Muy Duro Pero En Una Realidad Un Pueblo Que Andaba Como Dicen En In In Wishy Ose Osea En Aguas Tibias Que Un Ratico Con Dios Que Un Ratico Por Acá Y Dice El Libro De Oseas En Sus Corazones Su Corazón Está Dividido Han Estado Con Amantes Que Son Los Amantes Que Le Provean La Avena Los Amantes Que Le Provean El Vino Los Amantes Que Le Provean El Perfume Cuando Yo Te Lo Puedo Proveer Pero Te Has Vendido Y A Veces En Nuestra Vida Le Digo Señor Perdónanos Porque Somos Idólatras Si Todos Nosotros Y El Idólatra Es El Que Depende Que Su Adoración Le Genere Lo Que Necesita Que Estás Idolatrando Y Dejamos En Nuestro Corazón Ponemos Personas O Nos Ponemos Nosotros Y Ese Fue El Primer Punto Pero Cuando Ponemos Personas Cuando Ponemos Nuestras Cosas Que Tomen El Lugar De Dios El Señor Dice No Y Por Eso En Oseas Dice Yo Mismo Dijo La Llevaré Al Desierto La Rodearé De Espinos Para Que Ninguno De Sus Amantes Pueda Encontrarla Yo La Voy A Rodear Y Se Ve Tan Dura La Imagen Pero Después Dice El Señor Porque Yo Le Hablaré Dice Le Hablaré Con Amor Y Le Daré Desde Allí Le Hablaré A su Corazón Y Le Daré Sus Viñas Desde Allí Allí Cantará Como en Los tiempos De Su Juventud Y En En Aquel Tiempo Dice El Señor Me Llamarás Ishi Que Significa Mi Marido Y No Me Llamarás Más Un Baal Un Señor Dios Vino A morir Por Ti Por Mí Para Hacernos Suyas Y No Para Que Compartamos Nuestro Corazón Con Baales Con Señores Y En El Nombre De Jesús Dile Al Espíritu Santo Señor Alumbra Sobre Mi Vida Si es Que Yo He Puesto Otras Cosas Que Toman Tu Lugar Y Me Arrepiento Señor Y Te Digo Solo Tú Señor Me Puedes Saciar Mi Soledad Solo Tú Puedes Llenar Mi Vida Solo Tú Puedes Darme Algo En El Nombre De Jesús Termino Con Isaías 61 3 Dice Esto Habla De Jesucristo El Profeta Isaías Dice Me Ha enviado A Darles Una Corona En Vez De Cenizas Aceite De Alegría En Vez De Luto Traje De Fiesta En Vez De Un Espíritu De Desaliento Serás Llamada Roble De Justicia Plantío Del Señor Otra Vez Repito Para Mostrar Su Gloria En Ti Cuántos Son Aquí Huertos Del Señor Cuántos Son Aquí Hoy En El Nombre De Jesús Vemos Su Obra En Nosotros Si